Invitamos a venir a la exposición Área en la Liga Movistar, donde podréis jugar con vuestros amigos al FIFA 2020. Disfruta de la última tecnología en realidad virtual con los viejos que te proponen Movistar y la Liga. ¿Queréis ser comentaristas de fútbol? En Área Movistar la Liga podréis ser comentaristas por un día. Podréis haceros un cromo con la camiseta de vuestro equipo preferido. Ven a jugar a la arboleta de premios de Área Movistar la Liga y podrá ganar uno de estos fantásticos regalos. Anímaros a venir con nosotros a Área Movistar la Liga en Movistar Centra, Plaza Cataluña, Sina Fontaneña.